Joder, vaya laguero, pero, pero disparo de hombre, eh, vaya francazo, va, ya se hizo el arrebato el tío este, muy bueno el rampante, ay, ay, la manita, bien, bien, no hay fallo, guau, pero este tío va a te lo haga, pero que tan pozo, mátalo, 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 guau, la suria, misa la suria. Música Música No mueren, tío, ahora, ellos sí, ellos no apuntan, disparan, y sí, yo muero, yo es que tengo un don para morir que no es de este mundo, chavales, ¿sabes? Y tienen ahí este cariño especial a mí, un autidog, y hay que joderse, y bueno, por ahí, como podéis ver, vuelan las racimos, están de oferta, y ya os digo, no sé ni si voy a ganar la partida, lo jugo mucho, mira este en toda la cara, ¿veis? Pero él me mata a mí también, porque le da tiempo a matarme, entiendo, no hay fallo, ya veis, pero bueno, lo que tiene, la escopetilla y los cuerpo a cuerpo, pues el más laguero gana el cuerpo a cuerpo, siempre, si eres laguero, el cuerpo a cuerpo lo gana siempre, y es una cosa que ya sabéis que yo no la gano nunca el cuerpo a cuerpo, porque yo no soy laguero, señores, yo recibo bien la señal de la gente, hombre, yo tengo buen internet, porque si tú me disparas, yo lo recibo y me muero, eso es lógico, ¿sabes? Mira, mira, una vez, disparo, ¿eh? Dos disparos, tres disparos, una hostia y se muere, muy bien, chaval, ¿eh? De puta madre, ¿eh? Para otra vez que tengo que meterte la escopeta por el ojete, ¿no? Para que te mueras y disparar luego, para reventarte por dentro, así seguro que te mueres, es increíble, tío, mirar esto, ala, para andar haciendo el mono ahí, claro, es que, ¿qué me estás poniendo? Ahí a la caída, me tiran una racimo, otra que va a morir, mirad, una vez, dos, tres disparos, cuatro, atención, pero me va a matar a mí, atención, claro que sí, hombre, claro que me va a matar a mí, Hombre, si es que es buenísimo este tío, ve, una calidad extrema, pues eso, seguimos a ello, mirad, casi me muero en el respawn, con la mierda esta, ya me dijeron en comentarios el otro día, que es un bug que hay, ¿cómo no? Otra mierda más que hay en este juego, que si te tiran una granada, en donde está tu cuerpo muerto, pues mueres en el respawn, y como yo hago el respawn, según tal, pues es estupendo este juego, es que es de puta madre que esté esa puerta abierta, que cuando ya mueres, alguien te tira una granada y te mueras al rechucitar de nuevo, al hacer respawn, está de puta madre, eso es una cosa estupenda, mira, y por supuesto, a mí las racimos también me matan de puta madre, ¿viste? Y si las racimos de este tío nos mató a los dos, no hay fallo, hombre, yo tiré una allí donde había gente, pero no murió nadie, yo tiro racimos, pero no mato a nadie con las racimos, a nadie, tío, a nadie, a nadie, es muy penoso, los mapas nuevos, penosos, tío, solo le va bien, pues a quien le va bien, porque a mí me van mal, yo con los mapas nuevos lo paso mal, tío, lo paso mal, aún si voy jugando en un equipo de cinco, y voy a jugar duelo de tal, aún puede ser, pero aún así, mal, mal, o sea, hay inmortales, tío, a mí me recuerda cuando el juego, no me canso de decirlo, sé que mucha gente ya me escuchó decirlo en otros vídeos, pero cuando salió el juego, el juego iba, pues como va, como va cuando juego con los mapas nuevos ahora, cuando activo los mapas nuevos, pues así iba el juego al principio de todo, que yo fue cuando empecé a jugar Minecraft, ¿eh? Yo tenía un Charted, y a los dos meses o así, un Charted iba así, como va con los mapas nuevos, funcionaba así, o sea, le iba bien no sé a quién, pero a mí no, ni a mí, ni a Trompa Tuttle, ni a Rompemandos, amigos míos, no nos iba bien a ninguno, entonces fue cuando compramos Modern Warfare 3, y cuando ya decidimos también jugar Minecraft, Modern Warfare 3 y Minecraft, yo Minecraft, ¿entendéis? Sí señor, y fue por culpa de que el juego funcionaba, pues como funciona ahora si activas los mapas, tú activas los mapas, y el juego funciona, pues eso, como funcionaba al principio de salir del juego, era vasco, que solo le iba bien a los Yankees, neno, solo le va bien a los Yankees, ¿sabes? Está pensado para eso, para que los Yankees jueguen, los Yankees compren juegos, los Yankees compren sus elementos de cabeza, los Yankees estén contentos, ¿contentos cómo? Pues teniendo ese extra, ellos matan más que todo el puto mundo en general, y con ese extra, pues todos los Yankees están contentos, y el servidor, y les juega a la gente, que feliz soy, que divertido es, ¿entiendes? Y es así, tío, y nosotros somos carne, somos carnata, carnata para los Yankees somos, los europeos, chinos, la puta madre, o sea, el mundo en general, ¿entiendes? Porque Yankealandia es así, Yankealandia es así de guay, y solo miran por la puta casa, y hasta el principio, hasta hace poco, lo sabéis, que los laboratorios salían un día antes, en Yankealandia, ¿eh? Hasta que yo, y seguro que más gente se quejó en Youtube y en vídeos, los laboratorios, los DLCs, y más cosas, salían un día antes, en Yankealandia, y con eso os lo digo todo, ¿entendéis? Y me tienen los cojones inflados, chavales, entonces ya os digo, como dije en la partida anterior, jugué estas, así por jugar al laboratorio, con los mapas nuevos, para que los vierais un poco, para que hubiese más racimos, un poco de escopetilla, bueno, ¿para qué vierais este laboratorio en mapas nuevos, no? Pero para estas tres partidas me tuve que tirar toda la puta mañana jugando, ¿entiendes? Y abandonando partidas contra inmortales, un montón de ellas, porque de cada diez partidas, ocho son una mierda, así de simple, sí, por lo menos para mí, igual para vosotros no, que estáis en Chile, estáis más cerca del servidor de Estados Unidos, etcétera, mexicanos igual y tal, pero europeos, españoles y tal, una mierda señores, una verdadera y auténtica mierda, así de claro. Ahí, bien, bien, este ya venía blando, por eso lo maté, no os lo creáis que fue, que bueno, ya lo habían disparado, seguro, y yo aproveché la otra. Mirad, mirad, cuánto le tenemos que disparar, cuatro disparos yo y dos mi compañero, y este igual, mira, mira, a ver, que te voy a matar, no, me lo mataran a mí, claro que sí, tío. ¿Por qué? Porque son superiores. La partida la vamos a ganar, andamos ahí, ahí, al pique, ya veis que vamos 20-20, por supuesto, 20-20 que te follo, es el teléfono de una amiga que tengo yo, ¿no? Pero bueno, ya os digo, a mí me tiene, pero uff, pero en serio, en plan, no tengo ganas de jugar un Charter 3, no las tengo, no las tengo, tío, porque si lo que tenía ganas ahora últimamente es de jugar los mapas nuevos, ¿sabéis? Porque ahora los mapas nuevos, eso sí que lo reconozco, aparecen los mapas nuevos, pero a mí me da igual que aparezcan los mapas nuevos cuando juego en un servidor y juego de un, eh, mira este, mira este, atención, ¿visteis eso? Que estaba para chocar las 5 y le disparé y tampoco murió, por supuesto, claro, entonces por supuesto que quién va a ganar la partida, los del equipo rojo, claro que sí, chavales, claro que sí, aparte, mirad, pues 12-10, 8-10 y nada, no se puede. No hay tutía, yo no digo que me dé igual ganar, perder, ya visteis que la anterior la gané y también me estaba quejando, o sea, es que me come la polla que gane y no pierda la partida, entonces yo no discuto el juego, tío, porque pasan pasos extraños, mira esto, mira esto, se murió con la racismo, menos mal, eh, menos mal. Y eso, pues, ¿sabes? Está lleno de inmortales, con los mapas nuevos activados, pues es como al principio de cuando salió el juego, iban malísimamente para la gente que no fuese estadounidense, etcétera, y nada, pues ya sabéis, vosotros jugar si queréis, pero a mí no me ven el pelo hasta que suelten baza de lo que va a salir nuevo o lo saquen. Así de simple, es lo que merecen, no juguéis hasta que digan lo que van a hacer y nos informen, porque es una tomadura de pelo a los seguidores de este juego, lo que llevan haciendo dos meses. ¡Ay, que va a salir esto! ¡Ay, que súper secreto! ¡Ay, que vaya a amarlo, hombre, Naughty Dog! Así que ya sabéis, like, favoritos, suscribíos para más vídeos, como digo siempre, chavales, a viciar.